... Iniciamos reporte Centroamérica y lo hacemos en Guatemala. En ese país buscan por medio de una campaña desvirtuar la criminalización de la que son víctimas dirigentes de movimientos en resistencia a la minería y defensores de derechos humanos. Estos sectores están denunciando ser parte de una ola de ataques. Organizaciones sociales y entidades internacionales en Guatemala han lanzado la campaña Defender la Vida es un Derecho. Con ello aseguran, pretenden concientizar a la población que quienes hacen activismo en defensa de los derechos humanos no son lo que desde sectores conservadores del país se pretende hacer creer. O sea que no es un crimen, no es un delito defender derechos de la población indígena y campesina, de mujeres, de jóvenes, de comunidades campesinas que reclamen tierra, que reclamen que se respete sus territorios. Los movimientos de resistencia a la minería son los más criminalizados aseguran defensores de derechos humanos. Acá en la resistencia a la puya, al norte de la capital del país, un fuerte contingente policial rodea el movimiento. Acción que demuestra que es el propio gobierno quien desvirtúa el derecho que tienen a defender su territorio de forma pacífica. Ellos deberían de estar cumpliendo su trabajo cuidando a la población, no cuidando a empresas que ni siquiera nosotros seamos violentos para decir que por eso están aquí. Hace meses atrás acá ocurrió un violento desalojo por parte de la policía. Sin embargo, la población volvió a organizarse y levantar el campamento para expresar su rechazo a la extracción de oro en la localidad. Afirman que se trata de hacer creer que defender la comunidad es sinónimo de subversión y terrorismo. Simple y sencillamente porque nosotros no agachamos la cabeza a lo que quieren ellos. Es simple y sencillamente. Nosotros siempre vivimos con la mente, con la frente en alto luchando por el bien de la comunidad, no por el bien solo de unas compañías extranjeras o algo por el estilo. Al momento en Guatemala existen por lo menos 77 focos de conflictividad social por el rechazo de comunidades a proyectos de empresas transnacionales. La campaña Defender la Vida es un Derecho también busca generar debate y diálogo en esas poblaciones. Mario Rosales, Telesur, Ciudad de Guatemala.